Llegué en Buenos Aires, me roba a gozar Llegué en Buenos Aires, me roba a batallar Llegué en Buenos Aires, me roba a batallar ¡Dá, bebé! ¡Eso, chico, dale! ¡No sé qué, sí, qué, no! ¡Aga, malá! ¡Aga, malá! ¡Para, amostrar! ¡A да, balá! ¡Para, balá! ¡Para, balá! ¡Para, balá! ¡Para, balá! ¡Para, balá! ¡Qué bueno está, qué bueno mamacita! ¡Qué bueno está, qué bueno está! 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 ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está!